Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Las bandas que tocan al toque Bueno, la rocabilidad del sur Gato Viejo, De Ser, Burdel Pagano Y una más que va a nombrar acá, que está Carlone Uno de los... Hola, buenas noches Carlone Rock and Roll, y allá, ¿quién es el señor? Claudio Más cerca hablá, porque si no, allá te escuchan los pájaros nada más Claudio de Perros Nómades También, bueno ¿Cómo viene todo ese... Viene barba, todo pronto en popa Listo para esperar a la gente que viene Viene gente de muy lejos, Nabu Viene gente de muy lejos, de varias provincias Y bueno, la infaltable gente de acá Y acá preparando todo a full Vos me decías la otra banda Son... Viudas Negras Gato Viejo De Ser Burdel Pagano Ahí se escucha un ruido Un gato viejo Un gato secundario Bueno, venganza Venganza, que no lo tenías vos ahí anotado De Ser Lo normal es de Ser Sí, de Ser Y de Ser Y de Ser Y de Ser Ah, y no somos nada Y los rocabileros del sur Y los rocabileros del sur Que es la frutillita del poste Ahí lo estaba escuchando recién Aníbal Un tipazo Gente muy humilde Muy talentosa Un saludo también a Lucho Perro que debe estar laburando Pero no quiso venir Pero bueno Está ahí, está ahí seguro Es medio tímido Es medio tímido Está ahí, está ahí Cuando hay que hablar, habla Va a haber buena comida ¿Cómo es eso? Va a haber buena comida Buena cantina también Vamos a tener todas las cosas típicas De un motoencuentro Siendo que es un motoencuentro chico Porque es de aniversario Vamos a tener una caravana de motos Que sale desde el predio Del bañero Maldonado Va a dar la vuelta por el Parque de Mayo Ahí es muy probable Que tengamos una sorpresa Muy, muy, muy probable Lo estamos confirmando ahora Volvemos al predio en el Parque de Mayo En el Parque de Mayo ¿Y eso a qué hora más o menos? Y va a ser entre las 4 y 5 de la tarde ¿De qué día? Del día sábado Del día sábado ¿Cómo para arrancar? ¿Cómo para ya arrancar? Así que el que anda perdido por ahí Engancha la caravana Y se viene para el predio Genial, genial Terrible Digamos que está como para arrastrar a los motoqueros Para ir arrastrando Vení, seguime ¿Qué hay con eso? Que si vas con tu moto Entrás gratis ¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso, verdad? Claro, el tema es así Si vas con una buena moto Porque no vais con una 50 Si venís viajando Si venís viajando Si venís viajando Si venís al lado Sacaste la yuki no ¿Vos sabés qué? Hemos visto en la ruta Gente recorriendo muchos kilómetros Con una 50 Con una 110 también Con una 110 también Acá usted lo hizo ¿Hizo con una 110 en algún momento? Sí No, no, yo no Pero al lado mío Si un colega Hicimos hasta Madrid Fuimos y vinimos Con una 110 Y el chico Llegó a lo más bien Y sigue en la agrupación Ahora no tiene una 110 Pero hemos tenido integrantes De la agrupación Que han viajado con nosotros Al lado Es más espíritu que sin Sí, más seguro La esencia es viajar Y hacer ruta ¿Qué más ahí va a haber? Bueno, vamos a tener Va a haber varios stands Varios puestos Para que estén Todo lo que tiene que ver Con el rock Los stands están para que estén Para que estén Los stands están para que estén Los stands Están para que sean Estón Porque ya estuvieron Porque ya estuvieron Porque siempre estarán Eso es lo importante ¿No? Que como decimos La confradía que hay De compartir la moto Estos encuentros Y la buena onda Totalmente Che, lo que vos me decías Del motociclista Nosotros en este encuentro Como nosotros hemos viajado Por todos lados Y siempre nos trataron muy bien Y siempre tuvimos la mejor Lo que tratamos de hacer Es agasajar al motociclista Sobre todo al que viene viajando Claro La entrada al motoquero Que viene y se queda Que va a acampar Eh Ah, por favor Hablá, hablá, hablá Tranquilo Bueno, ahí estamos Nos estamos comando La entrada al motoquero El que viene a acampar O el que pertenece a agrupaciones Y eso es gratis ¿Sí? Está bien ¿Y qué cuesta la entrada? ¿Cuánto está? La entrada ¿Precio módico? No, no La entrada al transeúnte Al que llega Son 30 pesos Está, está Con eso ven Todas las bandas Entran a la cantina De los puestos Y todo ¿Escuchan vinilos también? No, eso es lo principal Lo que vamos a hacer Ah, porque estamos hablando del sábado Pero el viernes El viernes vamos a tener acá A Mr. Nagu El sábado y el domingo Para pasar un minuto Pero el viernes te vamos a tener ¿El viernes también? El viernes es todo tuyo ¿El viernes también? Todo tuyo ¿Pero el viernes también es para toda la gente? Para toda la gente O sea, el viernes es el domingo Lo que tiene el viernes es que no tenemos las bandas afuera Pero tenemos la cantina Si pueden comer Están todos llegando Y van a estar agasajados acá con la música seleccionada por Nagu En vinilo Así que los vinilómanos ¿Vinilómanos te dices? ¿Los vinilómanos? ¿Qué sé yo? O yo qué sé ¿Qué sé yo? O yo qué sé Bueno Espero que sea grata la concurrencia Que todos pasemos un gran momento Con fuegos artificiales al final Eso te quería decir Fuegos artificiales Entre los cangrejales Es el clásico de los perros nómales Los fuegos artificiales Es infaltable Así que eso es también un broche de oro Que le damos junto con una gran torta Las antorchas Las grandes antorchas Las candelas Las candelas Las candelarias Sí También algo que vamos a hacer Que es por primera vez en un motoencuentro Se viene a hacer un test drive de motos Van a traer una concesionaria de motos Trae dos o tres motos Para que la lanzan acá en la Argentina Ah, mirá que bueno eso Y nos debutan acá en el motoencuentro nuestro De motos Para que la gente venga Las pruebe Le gusta Y bueno Y que las compre también Por supuesto Es como una propaganda Te vamos a hacer Así que después Le vamos a hacer un circuito Para que las manejen Y de distintas cilindradas Espero que no haya cerca Ningún control de alcoholemia Esa cosa, ¿no? Esa cosa que afiran Vamos a cuidarnos igual Un desastre va a ser eso Después Vamos después Por la ruta Vamos a cuidarnos porque tenemos la ruta No chupan el viaje No, no, no Tenemos la ruta ahí al lado Hay que cuidarse, chicos Hay que cuidarse Pareciera que estamos discutiendo con el diablo Diría el Burdel Pagano Que va a tocar también ¿Escuchamos a Burdel Pagano? El problema es que A ningún perro nómada No la deje salir Del lugar No, el gato sedentario El gato sedentario Burdel Pagano Una de las bandas que tocan Y gracias Gracias por acercarse acá Gracias a ustedes Y bueno, los esperamos todos Una cosita que quiero aclarar Es familiar Atención, es familiar Eso es importante Es familiar Nada de... Va a haber carpa No hay que ir el motos Ahí se puede acampar Si querés el viernes acampar Querés el sábado poner la carpita Así, va directamente Y te tirás ahí Y no tenés que cruzar la ruta Lleva a la cama Desde el viernes ya hay gente acampando Así que se abren las puertas Si hace calor Yo calculo que se van a tirar a la ría A la ría No son como los Hellagel En Boston Hay al contadito Hay al contadito Donde es profunda Es pacífico, claro Es para la familia Es muy familiar Así que lleven a los chicos Nada de eso De que no tengo... Y la cámara No lleven celulares Para sacar la foto Porque sale como el orto Lleven una buena cámara Porque hay unos fierros Que valen la pena Y mucho cuero Y rock and roll Y rock and roll sobre todo Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1